¿Qué es la reunión de la escolaridad? Vamos a definir de qué manera se va a continuar con el fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos que están en el proceso del PRACIR, donde ahí solamente tienen que asistir aquellos alumnos que no han acreditado los saberes y competencias hasta este momento. Y los docentes que están involucrados en estas tareas son los que oportunamente ha contratado el Ministerio de Educación para el PRACIR. Va a ser tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Y en la cuarta semana, lo vamos a analizar el próximo miércoles, de que durante toda esa semana se puede extender las mesas de exámenes de julio. De manera tal que vamos a llegar a los primeros días de agosto, donde va a comenzar la presencialidad cuidada, pero ya obligatoria, en forma alternada, para cada una de las burbujas. Y con la expectativa de que realmente los docentes que tienen mucha vocación y compromiso, quieren que también los alumnos tengan un mayor entusiasmo por aprender y buscar el mejor proyecto educativo en la provincia. Bueno, es buena la pregunta porque nos han dado mucha expectativa de que los docentes que faltan con la segunda dosis de Sputnik V, es muy probable que en este periodo de receso puedan ser vacunados. Y con esto ya alcanzaríamos un porcentaje altísimo de vacunación de todos los docentes de la provincia. Y también hay expectativa que nos solicitan que los adultos mayores, también de 60, 70 años, van a poder ser vacunados con la segunda dosis de Sputnik V. No, al contrario, gracias a usted.